Gracias a un trabajo mancomunado entre la Ceremia de Desarrollo Social y Bienes Nacionales, es que la Agrupación de Padres y Familiares Autismo de la Comuna de Rancagua ya cuentan con un inmueble fiscal que permitirá su funcionamiento de manera estable y permanente. La inauguración se realizó ante más de 50 personas, entre autoridades y participantes de esta agrupación. En el mes de noviembre, Elizabeth, que es la presidenta de la Agrupación de Autismo Rancagua, se acercó a mí, ya teníamos un trabajo ya, una relación ya en estos años de gobierno, y desde ella emana esta idea de poder gestionar una casa para que sus niños de la agrupación, que son muchísimos niños, no solo de Rancagua, sino que además se ha ido ampliando las comunas de San Francisco, a la Comuna de Olivar, a la Comuna de Machalí, pudieran tener este lugar, este punto de encuentro, para que los distintos profesionales que trabajan con ellos a diario pudiesen realizar sus terapias y también, por qué no decirlo, un espacio de compartir la familia, que día a día viven de manera muy sacrificada, pero también con mucho optimismo, con sus niños que tienen autismo. Nosotros como CENADIS, Servicio Nacional de la Discapacidad de la Región de Ojiín, estamos potenciando y financiando un fondo que se llama Yo Tengo Autismo y Me Quiero Comunicar. Y en ese aspecto lo que se potencia precisamente son las habilidades comunicacionales de los niños y niñas con autismo de esta agrupación. Realmente nosotros estamos muy contentos que hoy día se esté inaugurando esta casa porque va a permitir que muchos, muchos niños y niñas de distintos sectores de nuestra región puedan participar en este espacio que es único, en donde van a poder recibir tratamiento, terapia y por supuesto, y sobre todo, apoyo en cuanto a las familias para poder trabajar en función de nuestros niños. Por su parte, la presidenta de la agrupación, Elizabeth Escobedo, manifestó su agradecimiento a las autoridades por la gestión realizada. Tener un centro terapéutico para los niños con autismo, ya que no cuentan en cobertura de salud por políticas públicas. O sea, vamos a hacer talleres de fonaudiología, educadora diferencial y psicopedagoga. Definitivamente a Claudia Díaz fue quien tramitó esto, quien lo gestionó y quien se comprometió con nosotros ya hace más de un año, que nos ha estado apoyando en las distintas actividades que hemos hecho. Yo me siento muy feliz, estamos demasiado contentos, ya que esto nos sirve tanto como nosotros como familia y a todo el resto. Y si hay más niños en la comuna de Rancagua, darnos a conocer porque ya como tenemos nuestra casa, ya es como nuestro implemento, tener donde hacer las terapias porque antes buscábamos que en CDC, que en una biblioteca, como que no había un espacio y como a ellos siempre hay que anticiparlo, como que igual cambiar de lugar, igual como que se descompensaban. Y eso, pues quiero expresar toda mi alegría y estoy pero feliz, muy agradecida de quienes hicieron posible esto, porque es pero muy grato. Además de realizar el tradicional corte de cinta, la agrupación presentó dos materiales audiovisuales, uno que hace un recorrido de sus tres años de existencia al servicio de 76 familias de las comunas de Pichilemu, Rengo, Coltauco, Codewa, Olivar, Donihue, Machalí y Rancagua. Y en el otro, presentó el trabajo que realizaron sus participantes para remodelar y habilitar este inmueble fiscal. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!